¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el resumen de lo que sucedió o la opinión de Antonio David Flores, mejor dicho, con respecto a Sálvame con ese fin de ciclo, con ese fin de una época que ha marcado en estos últimos 14 años y ese final también de Jorge Javier Vázquez, en concreto, haciendo alusión directamente al presentador de Badalona. Mi gente, vamos a reventar ese botoncito de suscripción, esos likes y esa campanita muy importante para que os lleguen los vídeos y los directos. Y ya bueno, si os hacéis miembro y renováis membresía de vez en cuando, me haríais muy feliz. Así que bueno, vamos a ir con la noticia y es que según la Autotv, Antonio David Flores pone declaraciones de Jorge Javier Vázquez en Televisión Española. Si no supiera algo, refiriéndose a que lo supiera previamente a esta entrevista, su comportamiento hubiera sido muy diferente. Es decir, que Antonio David cree que él ya sabía algo previamente, antes de esta entrevista, y que por eso ya, a sabiendas de que van a acabar fuera, pues ya está haciendo lo que le da la gana, digámoslo así. Y por eso no hice unas declaraciones potentes, en plan, no, yo aquí he hecho raíces, yo no, como hizo hace varios meses, hace un par de meses, ¿no? Que bueno, que me han tratado muy bien, Alessandro Salén, que me han dado, no sé, hay feeling, hay como que me han dado a entender como que estamos a gusto conmigo, no sé, como que iba a echar raíces ahí, ¿no? Bueno, lo único que dijo el otro día en esta entrevista fue que son dos años, son dos años lo que le queda de contrato, pero eso no significa que se vaya a cumplir, eso es otra cosa. Eso no significa que obligatoriamente se vaya a cumplir, ¿no? Bueno, el malagueño le augura un futuro negro a Jorge Javier Vázquez y opina que su final va de la mano de la final de esta edición de Superviviente. Me imagino que se referirá a que cuando acabe el Superviviente sea lo último que haga, ¿no? Eso ya lo dijo él, recuerdo, hace varios directos, que lo último que haría sería esta edición de Superviviente, el verano, y ya luego el despido o finalización, porque nos queríamos que la finalización del contrato era en octubre aproximadamente, pero parece ser que no, que hasta 2025, ¿no? O sea, que Pablo Basile lo blindó, pero bien. Bueno, me llama muchísimo la atención esas declaraciones que hizo con tanta prudencia que dijo, oye, bueno, a mí me quedan unos años de contrato, estoy en manos de los directivos. Igual esto ya es otra era y, bueno, aquí estoy, cuando bien sabemos cómo es él y la prepotencia que tiene. Es verdad que dijo, dijo algo así como que esto ya es otra época, si ellos ven que yo ya no cumplo con los requisitos de esta nueva era, de esta nueva etapa, porque la televisión va cambiando y yo soy como soy y voy a seguir siendo así, pues ellos decidirán. Oye, o a lo mejor se pegó ahí la vacilada de, oye, a lo mejor me voy yo antes, ¿no? Se pegó incluso la vacilada, ¿eh? Oye, pero bueno, señaló el malagueño refiriéndose a la entrevista que protagonizó el lado de Televisión Española. Flores considera que probablemente el presentador tiene que haberse reunido ya con los directivos y debe estar enterado de que su fin está cerca, pues si este no fuera el caso, su comportamiento hubiera sido totalmente diferente en esa entrevista. Sí, lo que pasa que lo raro fue que el día que se enteraron en pleno directo, María Patiño llorando por un gato. Con todo mi respeto a los animalistas, a los que os encanten los animales, que yo no digo que no me gusten, pero ¿realmente creéis que estaba llorando por un gato que no conoce? Insisto, si lo conociera lo entiendo. Yo sé que hay animales, o sea, el que tiene un animal lo quiere como un hijo más, pero por un gato que no es suyo, una historia, y se pone a llorar como que no podía continuar. No, es que yo con los animales... No, eso es que se acababa de enterar, de hecho le estaban diciendo, venga, fuerza, ánimo, que tú puedes, como diciendo, sabemos de lo que te acabas de enterar, pero vamos, fuerza, ánimo, que tú puedes terminar el programa. En fin. Pero bueno, puede ser que él lo supiera y en petit comité, ¿no? O no hubiera dicho nada, en plan, oye, guárdatelo, que ya lo informaremos dentro de 3 o 4 días a esta gente. En fin, puede ser, ¿no? Antonio Aviv predice que el reality superviviente probablemente será el último trabajo del presentador en la cadena, es más, ¿cuándo se ha visto que un presentador de 3 o 5 participe en otra cadena? Y ya no solo un presentador, como dice Antonio Aviv, sino además el presentador estrella, como él bien ha dicho en muchas ocasiones, y es que es así, la verdad que es muy raro, ¿eh? Que de toda la vida los presentadores de 3 o 5 han sido blindados. Es que ya hemos visto que ha metido la patita en dos ocasiones en Televisión Española, destapó Antonio Aviv, bueno, yo creo que haciendo clara alusión a que seguramente pueda tener un hueco ahí. Yo sí que es verdad que Jorge Javier, pese a todo, el hecho de haberlo visto ahí, que le den un programa así en tipo cultural, de entrevistas y tal, como en los burros de Fortunato, en Televisión Española, en la 2, yo creo que no sería descabellado el hecho de que pueda pasar, no que yo quiera que pase, de que pueda pasar. Yo creo que ha sido como una especie de probatura, ¿no? Yo creo que podría pasar. Fijaros que Bertín Goffornes ha llamado a Joaquín Sánchez en varias ocasiones para su programa, y al final Joaquín Sánchez dijo, bueno, a mí este rollo me ha molado, yo voy a hacer ese programa. Y al final, con Joaquín el Novato, prácticamente eso era como un programa muy parecido al de mi casa en la tuya, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no? La misma entrevista que le han hecho a él en la 2, ¿por qué no él a partir de ahora la puede hacer? Seguramente. Como bien dice Antonio David, han metido la patita, y es lo que suele pasar en estos sitios, ¿no? Cuando tú metes la patita en un trabajo, ¿no? Oye, por ejemplo, de camarero, ¿no? Te llaman para un fin de semana, para una sustitución. Lo lógico es que al final te tengan ahí a la mano hasta que, bueno, por lo que sea, hay un hueco o te lo gustas y hace falta y, bueno, te quedas definitivamente, ¿no? Pues esto es igual. Ha metido la patita en Televisión Española estando en Telecinco. Eso era porque sabía o auguraba. A lo mejor no lo sabía, como dice Antonio David, pero auguraba o ya le habían dado a entender, sin confirmación en aquel momento quizá, de que podía pasar, ¿no? Bueno, mi gente, no pude ver el directo de Antonio David. No sé si reaccionaré a algún clip más que vaya que si vea por ahí o me paséis, ¿vale? Lo veré. En un principio, esto es lo único que he encontrado, con lo cual entiendo que tampoco ha dicho nada más así, digamos, importante. Importante, importante. Más allá, me imagino, que dar su opinión sobre el final de Sálvame, como que estaba advertido, como que ya lo sabía y como que os habéis pasado conmigo y con muchísimas familias. Y me imagino, ¿eh? Que por ahí irían los tiros y, bueno, si veo algún clip, alguna cosita más interesante que haya sucedido en el directo de Antonio David o puedo ver algo ahora, pues os lo hago saber, ¿vale? Mi gente, dejadme vuestros comentarios, qué opináis sobre este final de Sálvame y sobre si Antonio David, como bien ha dicho Antonio David, ¿creéis que Jorge Javier sabía algo antes, previamente a esta entrevista en Televisión Española? Y si Jorge Javier Vázquez, otra pregunta que os hago, ¿creéis que va a terminar, por ejemplo, haciendo entrevistas en Televisión Española o en la 2 de Televisión Española? Dejármelo y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.